La Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos recibió, junto a otras 35 organizaciones de todo el mundo, el apoyo de ONU Mujeres y el Fondo Fiduciario contra la Violencia por su proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia. Es el proyecto de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos que busca el empoderamiento de grupos que padecen diversas formas de violencia. Es un programa con alcance nacional que brinda capacitaciones y va a tener una expresión aquí en la ciudad de Neuquén, este Proyecto Maravilla. Estamos en comunicación con Tatiana para que nos cuente de qué se trata Proyecto Maravilla. Tatiana, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, todo bien por acá. Bueno, bien, bien. Este Proyecto Maravilla llega a la ciudad de Neuquén, ¿en qué consiste la propuesta? Sí, este proyecto tiene, como decías vos recién, el objetivo de empoderar a las mujeres. Depende del Fondo Fiduciario de la ONU que es contra la violencia hacia las mujeres. Este proyecto tiene la particularidad de enfocar sobre tres poblaciones vulnerizadas. Este proyecto tiene como objetivo empoderar a mujeres migrantes, mujeres con discapacidad y mujeres trans. Sabemos que a medida de que crece la situación de vulnerabilidad, crece la falta de accesos, ¿no? Y este proyecto tiene como eso. Venir a que las personas trans, las personas con discapacidad y las personas migrantes podamos reconocer la violencia y sin dudas denunciarla para poder erradicarla. Claro, porque uno de los aspectos de la lucha contra la violencia de género y hacia las mujeres tiene que ver, bueno, vos nos decís, ¿no? Primero con las personas en situación de vulnerabilidad, a veces les cuesta visualizar las violencias que padecen, pero también al instrumentarlas, al darles herramientas y al empoderarlas, les permite proyectar una salida al círculo de la violencia. Sí, sí, tiene que ver con un sistema histórico de violencia, ¿no? Reconocer también que a partir del 2012, con la asunción de la ley de identidad de género, las personas trans fuimos reconocidas por la democracia y hasta ahí solo se creaban contextos y situaciones de encarcelamiento y de violencia, ¿no? Y lo mismo pasa con las personas migrantes. Sabemos que la precarización laboral son quienes hacen los trabajos que por allá el común no quiere realizar, ¿no? O las situaciones en las que son contratadas son en situación de precariedad. Y ni que hablar de la cuestión de la accesibilidad y la cuestión de las violencias hacia las mujeres con discapacidad, ¿no? Hay un montón de cuestiones y impedimentos que hacen que las personas con discapacidad puedan desarrollarse libremente, ¿no? Claro, hay un componente de muchas situaciones de violencia, es la desvalorización de las personas. Sí, sí, totalmente, totalmente. Históricamente, estas tres poblaciones fuimos violentadas y discriminadas. Por eso celebramos la decisión de la ONU de no solo aceptar nuestro proyecto, sino de poner en agenda y en urgencia a estas tres poblaciones, ¿no? Nos parece súper importante que para construir ciudades y mundos en los que no quede nadie afuera es súper importante pensar en las urgencias y hoy las urgencias para la ONU son estas tres poblaciones. Tatiana, ¿y cómo se va a implementar en Neuquén? Sí, te comento, este proyecto cuenta con tres capacitaciones virtuales y una capacitación presencial. Las capacitaciones virtuales son para estas poblaciones, las que se nombraba recién, y la capacitación presencial es una capacitación que se va a dar en la ONU que es para funcionarios e instituciones que justamente trabajan en estas temáticas que tienen que ver con la denuncia y con la violencia de género. Estas capacitaciones virtuales son federales, la organización a la que pertenezco, la Red Nacional ATA, la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de la Argentina, es una organización federal, así también como lo es AMUNRA, la Asociación de Mujeres, Inmigrantes y Refugiadas, y esto lo que hace es habilitar a que esta formación y esta información se pueda brindar a lo ancho y a lo largo del país. La Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, que lleva adelante el Proyecto Maravilla de Mujeres, ¿es una organización de Argentina o está en otros países? No, es una organización de Argentina que la preside María José Lubertino, que es quien convoca a nuestras organizaciones. También contamos con el apoyo de la Organización de Mujeres para la Justicia, que son quienes nos empoderan en cuanto a los accesos a la denuncia, a los modos en los que se denuncia, y también contamos con la organización APA, que es la Organización de Personas de Polio con Discapacidad. Estas tres poblaciones, las personas con discapacidad, las personas migrantes y las personas trans, tienen, bueno, no tanto en el caso de las personas con discapacidad, pero tanto migrantes como personas trans, hay un tipo de violencia particular al que están expuestas, que es la violencia institucional. Sí, sí, sí. Las personas con discapacidad no son la exceptualidad, ¿no? La verdad que las instituciones les faltan muchísimo de nuestra perspectiva. De hecho, la cuestión de la accesibilidad todavía nos pasa hasta cuestiones de no encontrar rampas, ¿no? Hace muy poco estuvimos en un colegio de acá de la ciudad de Neuquén, y para acceder a la dirección de este lugar había que subir tres pisos de escalera. Definitivamente las instituciones... Claro, eso es una violencia institucional por no tener accesibilidad. Sí, totalmente, claro que sí que es una de las violencias. Nosotras entendemos la discriminación como un paso de la violencia también, ¿no? Claro. También en el caso de las personas con discapacidad se enfoca algunas prácticas, digamos, en combatir o concientizar sobre una violencia que pasa silenciosa, que es la que ejercen familiares y cuidadores que están a cargo de esas personas. Sí, sí, la cuestión de la discapacidad es una cuestión, si bien muy sensible, pero cuesta reconocer algunas cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, ¿no? Es muy común que aniñemos algunas cuestiones o algunas personas que tienen algún tipo de discapacidad, o simplemente el hecho de no poder pensarnos en la vida sexual de las personas con discapacidad, ¿no? A veces para las personas que no tenemos alguna discapacidad se genera hasta a veces un morbo de la cuestión hasta de la sexualidad de las personas con discapacidad. Y eso también es violento, ¿no? No permitir el desarrollo afectivo y sexo afectivo de las personas con discapacidad es una forma de violencia también. Y estos talleres virtuales brindan herramientas para identificar y para concientizar sobre estas violencias que a veces están invisibilizadas o naturalizadas. Sí, sí, la idea de estos talleres es eso, ¿no? Empoderar a estas tres poblaciones. Estos son tres talleres por cada población. Los talleres de discapacidad y de migrantes ya los dimos. Ahora en marzo estamos próximos a dar los talleres de personas trans. Igual contarte que este proyecto dura tres años, ¿no? Durante tres años se van a dar estos, serían nueve talleres, y estos de personas trans es ahora en marzo. La idea es esa, es empoderar a las personas trans para que también tengamos esos accesos. Sabemos que las instituciones son muy violentas en algunas ocasiones y el poder acceder a esas instituciones donde se denuncia, donde se escucha, los distintos espacios que existen dentro de las instituciones del Estado, ¿no? Como el acceso a la justicia y otras cuestiones que abordan justamente la violencia hacia las mujeres. Si revisáramos esos registros seguramente no vamos a encontrar ni personas migrantes, ni personas trans, ni personas con discapacidad denunciando. Y esto quiere decir que no son accesibles para nuestras poblaciones. Entonces nuestra idea en este proyecto viene a eso, ¿no? A empoderarnos para que podamos ocupar esos espacios. Y cuando digo ocupar esos espacios, digo podamos acceder a denunciar esas violencias y así poder vivir en mundos más justos donde reina el amor y la igualdad, ¿no? Tatiana, excelente el proyecto. Te agradecemos mucho estos minutos para la radio. Bueno, no, yo le agradezco a ustedes por difundirlo y agradezco a la Red Nacional ATA que hayan pensado en mí para poder llevar a cabo este proyecto. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenos días. Hasta luego. Tatiana es integrante de la Asociación de Travestis Transsexuales y Transgénero de Argentina. Está trabajando en la implementación del proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia. Es una iniciativa de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Una de las 35 organizaciones de todo el mundo que reciben el apoyo de ONU Mujeres y el Fondo Fiduciario contra la Violencia. Son talleres orientados a la población de mujeres migrantes, mujeres trans y mujeres con discapacidad y personas no binarias. busca el empoderamiento, la visibilización y desnaturalizar formas cotidianas de violencia que padecen estas poblaciones.